8 de la mañana con 10 minutos, 8 con 10 minutos, bueno pues ha sido un programa extraordinario con la doctora Sotillo. Bienvenido el doctor Kodaka, es cirujano plástico el doctor Kodaka, con él voy a hablar sobre las cirugías plásticas en nuestro país, hay mucha informalidad y hay muchas complicaciones, vamos a hablar un poquito de esto. Pero la doctora, escuchaste tú la... Muy buena, muy buena, sí. Yo me he quedado, además he aprendido muchísimo, la gente que no se ha comunicado con nosotros, puedes pegarte un poquito ahí, la gente que no se había conectado con nosotros, puede ver la repetición del programa anterior, la lactancia materna, primero la experiencia de ella es buenísima, ella es médico pediatra, el esposo es médico proctólogo, o sea los dos son médicos, tienen 3 hijos, su hija mayor tiene 11 años, y ella me dice, tengo 11 años dando el lactar, y a mí me sorprendió, su última niña tiene 8 años, y sigue lactando. Hay muchos mitos, hay muchos mitos sobre la lactancia, yo creo que lo ha aclarado muy bien. Pero ella se ha pegado a la naturaleza, ese cuento que solamente 6 meses, que la leche después de ser médica no sirve, a mí me parece que es un cuento, yo creo que tenemos que sacarnos eso. La leche materna sigue siendo útil, algo te dará... Hay proteínas, hay factores de defensa, inmunoglobulinas, la naturaleza sabe lo que hace. Así es. Y hay gente que tenía miedo, tengo embarazada y voy a tener otro niño, los dos niños pueden lactar. Cierto. Le llama lactancia en tándem. Me gusta la idea, me gusta la idea. Bueno, información buenísima. Pero hay gente que quiere estudiar con nosotros, con la Escuela de Neurointegración, el doctor Felipe Camero, dirige la Escuela de Neurointegración en el Perú, para conocer la información sobre la nueva medicina germánica, ahora llamada Ciencia Curativa Germánica, estudiar cuál es la relación entre el cerebro y el cuerpo. La información que se conoce ahora modernísima es que el cerebro, no hay nada, no hay nada que suceda en el cuerpo que no tenga la información al cerebro. Esa relación se estudia ahora perfectamente para conocer cómo funciona el cuerpo, cómo se enferma nuestro cuerpo. Es decir, las personas debiéramos saber cómo funciona primero la máquina más preciada. Este curso de especialización de Ciencia Curativa Germánica se va a dar este lunes 12 y martes 12, martes 13, lunes 12 y martes 13, de 6 de la tarde a 9 de la noche. Quiere usted información, al 973-580-090, 973-580-090, ya están haciendo las reservas. Mañana comienza el curso, mañana no, el próximo lunes, el próximo lunes y el próximo martes. Son ocho semanas, se estudia solamente lunes y martes de 6 a 9 de la noche. Es decir, es una información que va a mejorar la salud de todas las personas que vayan allí. Hay un dato importante también que el cerebro es el único órgano que se estudia a sí mismo. Claro, claro. Sí, es muy interesante. Y mire lo que decía la doctora, ¿no? Desde el niño, los seres humanos ya venimos con una información. Sí, con una carga. Pero es una información procesada, no desde la mamá, millones de años. Sí. El ser humano ha procesado millones de años, cómo defenderse ante el miedo, ante el sol, cómo defenderse ante un zapato ajustado, cómo defenderse... Todo lo ha procesado la naturaleza. Así es. Y esa información te dan tus padres, tú las traes, naces con esa información para debutar aquí. Fíjate lo que hay ahora, los niños que no nacen por parto vaginal. Ahora los pediatras o los ginecólogos, los que están haciendo la atención, hacen un hisopado con gasa por la vagina de la madre y le pasan al bebé recién nacido por la boca. Claro. Para que conozca el tubo digestivo del niño, esos gérmenes con los que no tuvo contacto, porque los va a necesitar. Sí, pues es algo tan simple, parece tan increíble. Nos hemos alejado un poco de la naturaleza. Todas esas cosas y muchas más las va a conocer usted en la especialización del curso de ciencia jurativa germánica que se da en Lima, se da en Lima y eso tiene que aprovechar. Esa es información para la gente de Piura también que me ha preguntado dónde estudiar, cómo estudiar en el Perú, ya lo tienen. 9-7-3-5-80-0-90, llame en este momento. 9-7-3-5-80-0-90, curso de especialización de nueva medicina germánica, dirigida a profesionales de salud y también a la gente que está en las universidades terminando la carrera y necesita esta información. Muy bien, doctor, vamos a ver. En nuestro país, bueno, en todo el mundo, hay gente que practica procedimientos de belleza, procedimientos de cirugía plástica sin tener las acreditaciones, ¿no es cierto? Bueno, es cierto. Y eso es un gran riesgo. Eso es cierto. Yo creo que es falta de conocimiento, tanto de la población como de las autoridades, ¿no? Porque no hay un mecanismo, un sistema o un equipo... No tenemos buenos sistemas de controles o de regulación, ¿no? Sí, por otro lado, la gente pues busca... Hay un grupo de gente que busca precios, entonces definitivamente a eso apuntan, ¿no? Bajan los precios, pero no ofrecen lo que realmente se tiene que ofrecer, ¿no? Bueno, por ahí usted nos da ya un dato importante. Si buscas barato... Eso es cierto. Ya sabes dónde te estás metiendo, ¿no? Eso es cierto. En realidad, la cirugía plástica durante muchos años, hace unos 30 años, era elitista, ¿no? Ahora está más al alcance de grupos poblacionales tipo B, tipo B, C. Yo creo que hoy está al alcance de la mano ya de todo el mundo, ¿no? Sí. Y además los procedimientos de belleza se han hecho cada vez más fáciles, menos cortes, menos invasivos. Sí, es cierto. Ahora hay procedimientos como los láser o una serie de aparatajes modernos. Sí, entonces equivocadamente la gente trata de buscar precios cuando lo que se tiene que buscar más bien es la seguridad. Exacto, ¿no? Yo creo que hay que buscar calidad, seguridad y hay que irnos a ese tipo de información. Muy bien. Vamos a un corte brevísimo, doctor. Claro que sí. Prepare usted sus preguntas. Hay gente que se hace rellenos en la cara, en algunas partes del cuerpo, en sitios inadecuados y después hay grandes complicaciones. 2-12-5-3-5-3, ahora vamos a hablar con el doctor Cadoca, el doctor Daniel Cadoca, quien es cirujano plástico y nos va a hablar un poco de estas complicaciones y los riesgos que podemos tener. 2-12-5-3-5-3, vamos a un corte brevísimo, somos Radio Cavidad. 8 de la mañana con 21 minutos, 8 con 21, vamos a seguir conversando con el doctor Hilton Cadoca, cirujano plástico y vamos a comentarles primero qué procedimientos de belleza, qué arreglos nos hacemos las personas ahora en el siglo XXI con la especialidad, doctor. Bueno, ahora ha aumentado bastante. Ahora los hombres también vamos a hacer los tratamientos, ¿no? Bastante, bastante, tal vez 40, 40. ¿Y a 50, 50 o todavía ascienden las mujeres más? Yo creo que un poco más todavía las mujeres. Todavía las mujeres. Pero es bastante. Pero ya en otros países. Sí. Ya. Mucho más, mucho más. Bueno, pues bien por todos, ¿no? Sí. Porque hay que ir cuidando la autoestima ahora muchísimo. Es cierto, ¿no? Es cierto. Tenemos una llamada, a ver, vamos a ver qué tenemos la primera. Antes que nos cuente usted, vamos a recibir la primera llamada. Hola, buenos días. Hola. Buenos días, doctor. Buenos días, señora. ¿Cuál es su nombre y de dónde me llama? De Huancayo, mi nombre. ¡Oh, de Huancayo! Saludos a Huancayo, a la gente de Huancayo que también está en sintonía. ¿Cuál es su nombre, por favor? Gloria. 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 ¿Cuál es su pregunta para el doctor Gil Cadocca? Yo tengo un hijo que tiene 34 años y se ha puesto el ácido yudórico, yudórico, en los dos párpados inferiores. Y resulta que se le ha quedado como encapsulado en los dos lados ya hace más o menos 10 días. Y está bien, preocupado, ha vuelto donde el profesional, pero le ha dicho que se ponga otra inyección que lo va a expandir, y ese es el problema, ¿no? Y está mal. ¿Cuándo se hizo ese procedimiento? Hace 10 días más o menos. Hace 10 días. ¿Y ese procedimiento se hizo con un especialista acreditado? Una persona que es ya conocida, que en Huancayo... ¿Pero no es cirujero plástico, ni es dermatólogo, no es médico? No, no es cirujero plástico. ¿Y qué cosa? ¿Se ha puesto ácido yudórico en los párpados? En los párpados inferiores. Vamos, el doctor le va a hacer unas preguntas. Tenía un triangulito, pero hundido abajo, y eso que le iba a estirar, algo así, ¿no? Claro, bueno... Y se ha pintado ahí. Precisamente de eso estábamos hablando antes, ¿no? En realidad, la práctica de la medicina... ¿Le quiere pasar unas preguntas a ella sobre el paciente? No, sí he entendido perfectamente. Sí, sí, sí. Lo que sucede es lo siguiente. Si ha sido ácido y alurónico como tal... Bueno, el ácido y alurónico no... Hay que ver si ha sido ácido y alurónico. Así es, así es. Podrías hacerle una pregunta. ¿Cuánto le cobró? Porque de ahí nos damos cuenta. Eso es cierto, eso es cierto. ¿Cuánto pagó usted por ese procedimiento? Perdónenla... Perdónenla la imprudencia de preguntarle eso, pero de ahí nos damos cuenta si usaron o no. Porque ¿cuánto vale el ácido y alurónico, doctor? El ácido y alurónico, la aplicación de un mililitro... Un mililitro, un centímetro cúbico, más o menos está entre 250 y 300 dólares. Dólares. O sea, casi mil soles vale solamente el ácido y alurónico. El producto. O sea, para aplicarlo... Claro. O sea, si ha pagado menos de eso, no ha sido ácido. No es barato. El ácido y alurónico en realidad cuesta caro y se reabsorbe por completo. Entonces, a los ocho meses, diez meses o el año ya no está. Ahora, puede suceder que se encapsulen los primeros diez días. Eso es algo que podría suceder. Entonces, es cuestión de darle tiempo nomás. Hay que esperar de pronto unas dos semanas más para poder apreciar el resultado. Ahora, en el caso de que después de las dos semanas se note algo de distorsión, algo de exceso de pronto, lo bueno del ácido y alurónico es que se puede emplear una sustancia, la hialuronidasa, para absorber un poco el ácido y alurónico. Entonces, si es ácido y alurónico lo que se ha aplicado, tranquila, no se preocupe, confíe en... Bueno, no le puedo decir su cirujano plástico porque en este caso no ha sido un cirujano plástico. Pero lo que sí puede ir la señora es a un especialista, ya. Sería conveniente, sí. Preferible, ¿no? Para estos procedimientos de estética es un poquito caro, hay que pagarlo, pero no hay otra, no hay otra porque hay mucho intrusismo en esta especialidad. Muy bien. Ya lo tiene claro, señora Gloria de Huancayo, por favor. Ocho con veinticinco minutos. Tenemos otra llamada, tenemos otra llamada. Buenos días. Hola. Buenos días. Buenos días. Su nombre, por favor. Hola. Don Raúl, ¿de dónde nos llama? De San Miguel. De San Miguel. Muy bien, ¿cuál es su pregunta? Hola. ¿Se cortó? Está entrando con alguna dificultad las llamadas, ¿eh? Tenemos otra llamada. Hola, buenos días. ¿Aló? Buenos días, señora. Su nombre, por favor. De la señora Palacios. Señora Palacios, ¿de dónde nos llama? De Huancayo. De Huancayo. ¿Usted es la misma señora que nos llama? Gloria Palacios, ¿es usted? No, no. Ah, también de Huancayo. Qué bueno. Huancayo está en la sintonía. ¿Cuál es la pregunta para nuestro especialista, para el doctor cirujano plástico, para el doctor Gil Kodaka? La cuestión. La cuestión. ¿Cuál es la pregunta? Lamentablemente la comunicación no está bien. Sí, decía. Ahí, sí. Bueno, vamos a seguir hablando. Por ejemplo, esta señora que habló que se ha puesto ácido hialurónico. ¿Dónde se usa el ácido hialurónico en la cara, doctor? ¿En qué sitios, en qué partes de la cara? Eso es importante también saberlo, ¿no? El ácido hialurónico es una sustancia de relleno y equivocadamente muchas personas lo utilizan bastante en los surcos nasogenianos, para rellenar los surcos nasogenianos. ¿Ahí debe ir o no debe ir? Yo pienso que las indicaciones para rellenar el surco nasogeniano son puntuales. No es como la gente se imagina. Por ejemplo, yo me pongo de ejemplo. Entonces, a mí con los años ya la cara se me está cayendo. Se está marcando más el surco nasogeniano. O ahí, de la nariz hacia el labio, ¿no es cierto? Esto no es que se haya hundido. Lo que pasa es que la cara se me está cayendo. Entonces, lo que hay que hacer es levantar a la cara para disminuir el surco. Y no es que el surco está porque la cara se ha caído. Así es. O sea, no hay que rellenarlo. No hay que rellenarlo, pero equivocadamente se rellena. Muy buena aclaración. Y cuando se rellena, pues, uno adquiere la forma de una ardilla, ¿no? Entonces, uno va, doctor, me han puesto, le han puesto relleno y no es que mejore, sino al contrario, empeora la cara, ¿no? La cara que con los años se está cayendo, encima le rellenan acá, se ve feo, ¿no? Entonces, lo que mejor hay que hacer para que usted tiene el surco, si ahí lo estoy viendo en los surcos, yo también. Entonces, lo que tenemos que hacer es un levantamiento de la cara que se llama rindidectomía, una operación donde ya hay que hacer un corte. Así es. ¿No es cierto? Ya es un corte al nivel de la oreja. Ya los cirujanos plásticos sabemos cómo se hace esto. Y es la tela que sobra. Sí, en realidad se reposicionan las estructuras que se han caído con los años, ¿no? Básicamente se reposiciona la estructura muscular, el sistema musculo-teneorótico. Nuestra cara con los años, por la gravedad, va cayendo. Así es todo, ¿no? Y nos va deformando. Cierto. Si queremos volver a eso, primero hay que poner en su sitio las estructuras. Así es, ¿no? Muy bien. Eso es lo que se trata, ¿no? Muy bien. Muy bien. Entonces, en cara, ¿qué más se hace en cara, doctor? En cara, bueno, a la cara... Bueno, y el ácido hialurónico, entonces, excepcionalmente hay que usar en cara el ácido hialurónico. Así es. Por ejemplo, una hendidura por una cicatriz, ¿no? Algunas surcos que se han producido por la arruga, muy marcados, también se pueden mejorar, ¿no? Porque también si no usas el ácido hialurónico, puedes usar grasa del mismo paciente. También, que es más fisiológico, ¿no? Más fisiológico, más natural, permanente, que permanece un 40%, un 50%, pero es mejor, ¿no? Y se utiliza en áreas donde no hay mucho movimiento, ¿no? En los labios, por ejemplo, se ha dejado de usar porque los labios tienen mucho movimiento. Entonces, se reabsorbe con facilidad la grasa. Es la grasa. Y en labio, la gente que quiere hacerse más gruesos los labios. El ácido hialurónico. Ahí sí, ¿es correcto? El ácido hialurónico, sí. Ahí sí se emplea. Ahí sí se puede usar. Ahí es donde más se emplea, particularmente yo, ahí no más lo empleo. En labios. Sí, y bueno, en 8 meses, 10 meses ya... Ya se desaparece. Desaparece, ¿no? Muy bien. En cuello, vamos siguiendo bajando todo el cuerpo. En cuello, para las cuerdas del cuello, que son signos de vejez, ¿qué se hace ahí? Hay básicamente dos alternativas. Una es el botox, que también se emplea en el cuello, dura poco tiempo también. Y la otra es con el lifting, ¿no? El lifting generalmente trabaja los dos tercios inferiores del rostro y el cuello, ¿no? Entonces, cuando el cuello se descuelga, el lifting recorce y levanta. Esta operación ya es una operación quirúrgica que te va a mejorar la expresión de la cara y también del cuello. Pero el botox también se puede usar en cara. El botox también se puede usar. Las arrugas de la frente, las del seño, las patas de gallo. Así es. El botox tiene... En toda la cara se puede utilizar, pero principalmente en el tercio superior, ¿no? Frente, entrecejo y patas de gallo. Ahí los resultados son excelentes. Correcto. Sí, muy buenos. Y también tiene que ser en manos capacitadas. Por supuesto. Eso es cierto, ¿no? Eso es cierto. Teóricamente se vende solamente a los médicos el botox, pero hay conocimiento... Lo adquieren, cualquier persona lo puede adquirir. Cuéntenos cómo... Cuéntenle al perú entero cómo funciona el botox. ¿Qué hace el botox? El botox es como una vacuna que produce... Es el veneno de la araña, ¿no? Es el veneno de la araña, ¿no? Sí, así es. Es la toxina botulínica que se coloca y produce en el músculo una parálisis temporal. Entonces, los músculos que producen la contracción para que se arrugue la cara son paralizados. Entonces, ya no arruga. Entonces, esas arrugas dinámicas ya no se van a producir con la aplicación del botox. Ahora, el botox hay que aplicarlo adecuadamente también, ¿no? Porque cuando se aplica en exceso, no se deja mover toda la región de la frente, el entrecejo y las patas de gallo. Entonces, la cara se ve como fingida, ¿no? Uno se ríe, no se le mueve nada, ¿no? Y se le cae un poco a la frente. Entonces, hay que utilizar también las dosis adecuadas. Claro. Y también que haya la simetría. A veces el ojo, la ceja se levanta más que una que la otra. Es cierto, es cierto. O sea, no es tan fácil como pareciera, ¿no? No, no, no es solamente aplicar el botox. Así es. Estas personas que a veces aplican muy alegremente y con mucho esmero, no se dan cuenta en muchas ocasiones que hay muchas áreas sensibles. Acá hay un nervio principal que cuando se inyecta o cuando el botox coge este nervio, puede paralizar esta parte y se cae. Se cae el ojo, ¿no? Claro. Entonces, es peligroso. Por eso, en conclusión, gracias, doctor, por toda su información. Lamentablemente, el tiempo se nos ganó. Bueno, el aplicar botox tiene que tener un conocimiento de las fuerzas simétricas de los músculos de ambos lados. Así es. No puedes debilitar a uno y al otro no. O sea, hay que buscar. Y eso lo tiene que hacer una persona que sea médico, que tenga entrenamiento y que conozca cómo funcionan los músculos, que son muchísimos los músculos que hay en la cara. ¿Dónde lo pueden ubicar, doctor, para que lo sigan llamando, por favor, y atienda a nuestros clientes, a nuestros invitados? Bueno, mi consultorio está en la Avenida Arequipa, 2685. Avenida Arequipa. Consultorio 502. 2685. ¿Es la clínica de las Américas? Sí. ¿Es la clínica de las Américas? Sí, es la clínica de las Américas. El doctor Daniel Gil Kodaka. Como Kodak, pero con una A. Y en redes sociales también. En redes sociales está con el doctor Gil Kodaka. Doctor Gil Kodaka. ¿Y qué teléfono tiene? ¿Le gustaría que le sigan llamando hoy día, doctor? Por supuesto. ¿Me das un número de celular, por favor? Es 999-39-300-363. 363. Repito, para el doctor Gil Kodaka. 999-999-300-363. Doctor, muchas gracias por su información. Siempre está usted cordialmente invitado aquí para que tengamos una reunión más larga. Muchas gracias. Yo vuelvo, vuelvo, soy el doctor Rubio aquí. Capital, la radio de Lima. ¿Cómo estamos de temperatura? 18 grados. 18 grados con lluvia en Lima. Carreteras mojadas. ¿Cuál es esa canción de Carreteras mojadas de nuestro querido Salvador Dertis? 8 con 34. Vuelvo. ¡Los días! ¡Los días! ¡Los días! ¡Suscríbete al canal!